Si hasta ahora los habíamos visto salir de uno en uno de la cárcel tras la derogación de la doctrina Parot, hoy han comparecido juntos en Durango. Son los presos de ETA con más años de cárcel en sus espaldas. Acumulan casi 1.500 años en total, 200 años por la aplicación de la doctrina Parot. Los expresos Itziar Martínez y Anchón López Cubati han hablado en la rueda de prensa que no admitía preguntas. Mediante esta comparecencia queremos subrayar nuestra total conformidad con las decisiones adoptadas. Han expresado su total apoyo al reciente comunicado del colectivo de presos políticos vascos, donde se reconocía el sufrimiento y el daño causado. Aceptamos toda nuestra responsabilidad en lo relativo a las consecuencias del conflicto. La solución del conflicto vendrá del desarrollo de un planteamiento integral, atendiendo a la misma raíz política, y eso se debería concretar en el derecho a decidir que tiene el pueblo vasco. Han recordado que en 2014 se cumplen 25 años de dispersión y han pedido cambios en la política penitenciaria. Tenemos que terminar con la dispersión, que condena a nuestras familias y amigos. Tenemos que repartearlos y liberar hasta el último de ellos. La comparecencia se ha producido sin incidentes. Algunos arrepentiréis si querréis pedir perdón, ¿no? La única anécdota la ha protagonizado un periodista que les ha preguntado si no van a pedir perdón a las víctimas. En un acto dictado hoy, el juez Santiago Pedraz ha rechazado la petición de Dignidad y Justicia y AVT para que se prohibiera la comparecencia de los presos. Pedraz ha recordado que la Constitución establece que el derecho de reunión y manifestación no requiere autorización previa.